El filtro es un elemento imprescindible en cualquier acuario, ya que propicia la recirculación del agua reteniendo partículas sólidas. Además, alberga una gran cantidad de bacterias benéficas que participan en el ciclo del nitrógeno y ayuda a eliminar restos de medicamentos o componentes químicos potencialmente tóxicos. En esencia, su mecanismo es similar para cualquier tipo de filtro, pues lo único que suele cambiar es la capacidad, la potencia y la distribución de las piezas. Sin embargo, todos los tipos de filtro poseen una bomba succionadora de agua, un compartimento que alberga los distintos materiales filtrantes y una entrada y salida de agua, de manera que la bomba succiona el agua del acuario. Esta pasa a través de las distintas capas de material filtrante, es depurada y posteriormente es devuelta al acuario. Los filtros internos, como su nombre lo indica, se colocan en el interior del acuario y siempre están totalmente sumergidos. Son ideales para peceras pequeñas y medias, sin embargo, actualmente existen modelos con mayor potencia y capacidad para contener los tres tipos de material filtrante. Este filtro es de los más sencillos y consiste básicamente en un tubo que se conecta a una bomba de aire y una esponja de Foamex que se encarga de atrapar las partículas en el agua y retenerlas. De esta manera realiza una filtración mecánica y además, con el tiempo también puede almacenar parte de la colonia bacteriana del acuario. Son ideales para peces pequeños y gambas, ya que no existe riesgo de que puedan ser absorbidos. Al igual que el filtro de esponja, este también va conectado a una bomba de aire, sin embargo, este tiene la capacidad de contener más tipos de material filtrante, como el biológico, en el caso de los canutillos cerámicos, piedra, algodón, bolas bacterianas o piedra de burbujas. Es ideal para acuarios pequeños o en los que se requiera una filtración suave de poca corriente, como en el caso de peces pequeños, crías y gambas. Es un filtro biológico basado en la actividad bacteriana y básicamente está compuesto por una placa ranurada que cubre la totalidad del fondo del acuario, por debajo del sustrato, y un tubo plástico encima del cual se instala una piedra difusora, conectada a una bomba de aire. El tubo toma el agua del fondo del acuario, por debajo del sustrato, y esta agua evacuada es sustituida paulatinamente por filtración a través de la grava. Este proceso se repite varias veces a lo largo del día. No es recomendado para acuarios plantados, pues la placa se coloja bajo el sustrato, llegando a ser un inconveniente con las raíces de las plantas. Los filtros de cabeza de poder son adaptables a todo tipo de acuarios y consisten prácticamente en un motor o bomba que succiona el agua y una caja que puede albergar distintos materiales filtrantes para realizar una filtración mecánica y biológica. Funcionan completamente sumergidos y se adhieren al vidrio del acuario mediante ventosas. Además, proporcionan un flujo de agua óptimo y proporcionan una mejor circulación. Los filtros externos, como su nombre lo indica, se colocan fuera del acuario, por lo que una de sus ventajas es que no ocupan espacio dentro, lo que no interfiere con la vista decorativa de nuestro ecosistema. Su precio suele ser un poco mayor al de los filtros internos, pero resultan más adecuados a largo plazo si se mantiene un acuario plantado de grandes dimensiones. Los filtros de cascada funcionan de manera similar a las cascadas naturales, donde el agua fluye de manera constante sobre una serie de medios de filtración. Además de su diseño externo, su fácil instalación y mantenimiento, se pueden modificar añadiendo ciertos elementos y llevar a cabo la filtración mecánica, biológica y química. Primero, el agua sucia entra y pasa por un medio mecánico, como lo puede ser un foamex o un cartucho, que atrapa partículas de suciedad y desechos. Luego, el agua fluye sobre un medio biológico, como lo pueden ser los canutillos cerámicos, donde las bacterias beneficiosas descomponen los residuos tóxicos, como el amoníaco y el nitrito, en compuestos menos dañinos. Por último, el agua pasa a través de un medio químico, como puede ser el carbón activado, que ayuda a eliminar impurezas y malos olores. Los filtros canister son altamente eficientes para la filtración del acuario y consisten en un contenedor cilíndrico que alberga varios tipos de materiales filtrantes, como esponjas, canutillos cerámicos y carbón activado, entre muchos otros. El agua del acuario se bombea hacia el filtro, pasa a través de estos medios de filtración y luego se devuelve al tanque, proporcionando una filtración mecánica, biológica y química completa. Una de sus principales ventajas es su capacidad para manejar grandes volúmenes de agua y ofrecer una filtración en los tres niveles. Además, al estar ubicados afuera del acuario, no ocupan espacio dentro del tanque y son fáciles de ocultar, lo que permite una presentación más estética del acuario. Otra ventaja es su fácil mantenimiento, pues la mayoría vienen con cierres de liberación rápida que permiten un acceso fácil y rápido a los medios de filtración. El filtro tipo ZUM es un tanque más pequeño que se coloca debajo del acuario principal y recoge el agua del tanque principal a través de un tubo de rebosadero. Una vez en el ZUM, el agua pasa a través de varios medios de filtración, como esponjas, medios biológicos e incluso material químico, eliminando los desechos y purificando el agua, para luego ser devuelta al acuario mediante una bomba de subida. Además, mejora el intercambio de gas en la superficie del agua y ayuda a incrementar los niveles de oxígeno. Y también puede albergar equipos como calentadores, filtros, skimmers. Esto ayuda a que no rompa la estética del acuario principal. Y hasta aquí el video de hoy. Si has llegado hasta este punto, te gustó el video, fue de ayuda o simplemente te entretuvo, no olvides dejar un pulgar arriba. Si deseas conocer y saber un poco más acerca de temas relacionados, suscríbete al canal. Sin más que decir, por el momento, me despido.